¡Suscríbete al canal! También la dejaré en la descripción para que vosotros lo podáis ver Pero bueno, parece bastante real, ¿no? Y sería un nuevo DLC que incluiría las misiones de roba bancos Que ya sabéis que, bueno, lo han dicho ya muchísimas veces Que lo van a meter y tal, que sería en 2014 Y bueno, pues justo al empezar el 2014 ya salen estos rumores Ya, bueno, se ha desvelado Se ha descifrado el código y se ha conseguido esta información Así que es casi 100% real Se sabe ya cómo será la misión, incluso los lugares, los diálogos incluidos también Y bueno, el dinero que se va a repartir, la experiencia y todo eso, ¿vale? Os lo voy a enseñar a continuación, así que bueno, vamos al PC Bueno chavales, pues ya estamos aquí en mi ordenador Os voy a enseñar todos los detalles sobre la misión Como veis aquí tenemos dos páginas con información Que os las dejaré en la descripción Pues si las queréis sujear vosotros mismos Pero bueno, voy a explicar un poco Este veis que es el mapa de los santos Aquí tenemos, sería donde empieza la misión, ¿vale? Veréis que pone, bueno, tracado a banco donde empieza Después aquí sería supuestamente donde cogeríamos los vehículos Que tendríamos preparados para nosotros Ya sean, supongo que serían algo especializado para robar y todo eso Y aquí sería exactamente donde es el robo al banco, ¿vale? Que exactamente este punto está donde está el banco realmente Y bueno, este punto no sería nada Es simplemente el Twitter del que ha hecho esto Que lo ha puesto ahí para que nos pasemos Y bueno, sería eso Simplemente aquí donde empezamos Aquí donde cogemos los vehículos Y aquí donde robamos Y bueno, pues aquí en esta página Podremos ver un poco los detalles sobre la misión Aquí veremos, bueno, si queréis leer Pone todo lo que vamos a ganar El dinero, el RP y todo eso Lo voy a explicar yo un poquito por encima Y aquí tendríamos todas las conversaciones Que se producirían durante el atraco, ¿vale? Que ahora lo veremos también más detalladamente Y bueno, como aquí veis Pues te dan 80.000 en efectivo Durante toda la misión Que eso se compartiría entre todos los que hagáis el atraco, ¿vale? O sea, 80.000 que, bueno Si habéis usado hack y todo eso Os parecerá poco Pero bueno, está bastante bien para ser un atraco 80.000 dividido entre 4 personas Pues, no sé, tocaríamos a unas 20.000, ¿no? Y bueno, de RP ganaríamos 1.140 Por la misión, si es la primera vez El dinero será compartido, como ya he dicho Y bueno, pues también me ha parecido ver por aquí Que hacía falta ser nivel 60 Y que deberíamos ser mínimo 4 Y máximo 6 jugadores, ¿vale? Para hacer el atraco Y bueno, pues aquí también podemos ver Conversaciones bastante curiosas Como por ejemplo aquí dice Defiende a tu compañero de equipo Mientras hackea el terminal O sea que alguno de nosotros tendrá que hacer de hacker Y bueno, pues la policía está No sé qué Bueno, esto lo dejaré en la descripción Para que lo leáis vosotros detenidamente Hay mucha información Y bueno, es prácticamente Todo lo que se va a decir durante la misión, ¿vale? Así que bueno, está aquí bastante toda la información Pero lo más interesante diríamos Que bueno, serían unos 80.000 Dividido entre el número de participantes De RP notarán 1.100 Que bueno, está bien Pero tampoco es nada exagerado Y bueno, parece bastante real, ¿no? Como mínimo seremos 4 en el equipo Así que tampoco lo podremos hacer Todo el tiempo que queramos Gente que a lo mejor no tiene muchos amigos O eso, pues sí que le costará hacer los atracos Simplemente yo creo que Invitando a la gente que tengas en la sesión y tal Pues sí que estarán dispuestos a hacerlo, ¿no? Así que nada, pues aquí tendréis toda la información Lo dejaré en la descripción Y nada, pues agradecer también a un amigo Que bueno, ha estado conmigo Descubriendo toda esta información Hemos estado investigando un poco y tal Dejaré su canal en la descripción Para que os paséis Lo agradecería muchísimo Y nada chavales Pues espero que os haya gustado Que votéis like y favoritos si es así Lo compartáis con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao